No vuelvas mal, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa, no vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentirosa, mi gente de Montero, balanza arriba, señores Coñamos para la gente de Guardes, como yo caminio Señores, vamos a cantar todo el mundo Mentirosa, cuando me decías que yo era solo para ti Mentirosa, cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentirosa, te reías y te burlabas de mi gran amor Mentirosa, y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Ahora sí Todita la gente soltera, manos arriba, Santa Cruz Desde la ciudad de Cochabamba Para todo Montero y Santa Cruz Recuerda, llegaron En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dosura Con esa brisa tan suave, encariciar tus cabellos Y mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Y la huertita de la chica, la huertita Y la huertita de la chica, la huertita Subito, subito Eso Se prepara todo Santa Cruz Se prepara Montero, yo te amo Luna, luna, luna ¿Tú lo dices? ¿Sabes qué? Allá arriba, como canta mi gente Luna, luna, luna Sin amor me muero Luna, luna, luna ¿Sabes qué? La quiero Luna, luna, luna Sin amor me muero Me muero Por ti Por ti Por ti, mi amor Ahora sí, señores Saluda a todo el mundo Vamos calentándonos en este frío Yo quiero ver a todo Santa Cruz Con las palmas arriba Con las palmas arriba Chiquilina Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Pero igual Yo te sigo amando Y el saludo especial Para toda la administración de Casagrande Presente, por quiero Expo de Dinámica 2024 Fue como una ráfaga Arriba, arriba, fuerte Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Mi paración Para todos esos seis Un ritmo ¡Bainalo!